Voy a usar esta simple estructura de la tabla de la noche para hacer la tabla de la tabla de la noche. Este 15mm thick plywood es largo de 80cm x 40cm. Y voy a poner el tabla de la tabla de la noche, más o menos centrado en la tabla de la tabla de la noche. Voy a dibujar la forma de la tabla de la tabla de la tabla. Voy a instalar una caja. Y voy a usar el jigsaw para cortar la forma de la tabla de la tabla de la tabla de la tabla de la tabla. Ahora, cuando he dibujado la línea, la línea está fuera de la tabla de la tabla de la tabla de la tabla de la tabla. Así que ahora, voy a cortar en la parte de la tabla, cerca de la tabla. Pero no voy a cortar la tabla. Voy a estar paciente y ser tan preciso como puedo. Voy a cortar la tabla y cortar la tabla de la tabla de la tabla de la tabla. Y ahora voy a usar un papel para frijacar el corto hasta que la tabla de la tabla de la tabla de la tabla. Ok, ahora se encaja casi perfectamente. Luego, agrego una parte pequeña de glue en la pared de playwood. Y agrego este 4mm thick marquetree sheet en la pared. Y porque no quiero ser complicado usando muchas claves, agrego algunos bloques de concreto en la pared. Bueno, no quiero damage la marquetree, así que sería mejor si lo volviera. Y dejé el glue seco. Si adiciono ahí la base de la pared, parece que la marquetree suportará la presión. Pero creo que debería deformar. Así que sería mejor si arreglo algunos holes en la base de la pared. Este es un viejo planche de pared. No estoy seguro si lo haría con un router nuevo. I enlarge the hole's diameter, so the screws I will use won't press the metal, because it could break. Y ahora preso el router contra la marqueta mientras escrojo la base a la playwood board. Se ve perfectamente conectado. Y no deforme la marqueta. Pero usé algunos pasos y escrojos para reenforcerla. Ahora centro la playwood board en la estructura de la tabla de la noche. Puedo dibujar las ruedas muy altas bajo la playwood board. Y hago algunas marcas para asegurar que pondré la playwood board en la misma posición. Ahora puedo escrojar las ruedas de guía entre las ruedas. Puedo escrojar la playwood board en la misma posición en la estructura de la tabla. Continuo los ruedas de guía entre las ruedas de la tabla. Y escrojo la playwood board en la estructura de la tabla. Ahora colojo un bloco concreto allí en la tabla, solo para darle un poco de peso para que no se mueva. Y usé una ruedas de ruedas de guía entre las ruedas de guía entre las ruedas de la playwood board. Y después de cerrar las ruedas de guía entre las ruedas de la tabla. Y después de cerrar las ruedas de la tabla, este es el mismo bloque de la tabla. Y este es el simple ruedas de ruedas de guía entre la tabla que hice en un video anterior de un carro. Y se va a funcionar perfectamente en el bloco concreto. Así que reconozco el bloco concreto. mente paso Fairbel Grand coupable lavado. Después de cerrar el verde Queen, el barco concreto. Recupo escrocrime esa ruedas del grado, el bloco или de la tabla de guía entre todos los libros, y selecciono el barco inclinado en el barco concreto. Ahora he usado un trono de ruedas que Hak gens Esa es la parte más grande que tengo para encargar la caja de ruedas de ruedas. Ahora tengo otra pared de plástico de 15mm. También es de 80cm x 40cm. Y corto 3 piezas. Cada uno será de 11.5cm. Luego coloco esa pieza en mi mesa de trabajo. Poné un poco de lluvia al lado del lado de otra pieza. Y lo coloco allí a 90ºC con la primera. Descubro algunos ruedas de ruedas. Continuo con los ruedas. Y inserto algunos ruedas. Ahora marco, como esta, cada fin de la tercera pieza. Y corto ambos lados de la pieza. Una vez más marco ambos lados. Y lo corto. Así que tengo 4 pequeñas piezas. Ahora centro el puente en la tabla de ruedas. Y el ruedas de ruedas va a entrar aquí. Luego coloco una pieza en cada lado, para que pueda hacer la caja para adquirir el vaso de vacío. Y ya está. Aquí hay un ruedas de ya. Claro. Y ya está un ruedas de roedas y bueno. Recipro así que el parámetro la pieza de ruedas hay que hacer. Y ya está un ruedas en cada parámetro del puente. Y ya está muy bien. Y ya está un ruedas de ruedas. Y dejé la mezcla secada. Ahora usé algunas piezas de marqueta para hacer la caja para conectar el vaso de vacío. Y drilé la caja para el vaso de vacío. Y finalmente, tengo que mezclar este lado del vaso de vacío en la mesa del vaso de vacío. Como esto puedo swivel el vaso, así que es muy fácil ponerlo en cualquier posición que necesito. Luego, la idea que tenía era usar el vaso de vacío para cortar el ruido que necesito en la caja. Y modificaría ese ruido con cualquier ruido de vacío que usaría. Como eso, el ruido en la caja nunca sería muy grande. Esto sucede porque compré un barco de playwood, pero es el único que pude encontrar en el centro del DIY. Pero en este caso no levanté mucho el vaso de vacío, así que no alcanzé la caja de vacío de vacío. Y es por eso que tengo todo el vaso de vacío en la mesa del vaso de vacío. Así que ahora creo que debería hacer la caja antes de poner todas las partes del vaso. Bueno, suerte todavía tengo un lugar para drilar con el vaso de vacío en esta caja. Así que intentaré drilar la caja. Ahora he tirado todo el vaso de vacío para que pueda drilar un vaso de vacío en la base. He tirado el vaso de vacío para asegurarse de que no llegue a la marqueta. Y he rompido esto para que no caiga contra el vaso de vacío. Así que este vaso de vacío en la base evita la acumulación de vacío, así que el sistema de vacío de vacío funciona mejor. Luego, he puesto la posición de vacío de vacío. Lo mantengo con una caja de vacío de vacío, así que no mueve mientras lo coloco con una caja de vacío de vacío. Y he probado esta caja de vacío de vacío de vacío de vacío. Una vez más. Casi que perfecto. Y no hay nada de agua en la caja de vacío de vacío. En el mismo tiempo, puedes encontrar un link en la descripción para ver cómo hice el levantamiento de vacío de vacío de vacío de vacío de vacío. Y si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal.